La puerta de la mixteca tolana, porque no hay mañana, no hay mañana, debe de ser hoy. El reino de hoy tiene nada más para ser la mejor guerrería de México. Cuando los pueblos buscan herida al aire, cuando las presuñas condenan la tierra y las intentan, cuando aparece un peligro extremo, cuando un valiente jinete va por el aire con el alma rota, es que cruzó su camino con los poderosos indombables del chino Morales. Este día, desde Solumbia, los número uno de los indomables del chino Morales. Señoras y señores, aquí viene Chino Morales Jr. Regalen el aplauso a toda la gente que está presente, fuertes los aplausos, sí señores. Aquí viene, como siempre, el señal de respeto y humildad, saludando y deseándoles la mejor de la suerte a cada dos jinetes para que en esta tarde triunfe el espectáculo. Y pues vámonos entonces a la de la lisa y de tercina. Cuídame Dios, yo te lo ruego. Virgencita María de Guadalupe, Reina de México, que extiende el cerrado manto hoy en esta plaza de todos, para que todos, todos regresemos a casa limpios y amparados por tu santa protección. Que así sea, amén. Que venga el aplauso, muchachos, y que venga la llena. Vamos a arrancar el caripeo en el norte. ¡Adiós, arrancamos, sí señores! ¡Venga, gente va a Frodo! ¡Venga, gente va a Frodo! ¡Que fallarás tensiendo los 20 bonitos! ¡Peliales! ¡Vaya que está el primer estado de los años! ¡Rolente y grande, levante por mañana! ¡Peliales de los 20! ¡Y ahí se va, muchachos! ¡Peliales, vayas! ¡Bolito, cariñones! ¡Peliales, la salsa! ¡Inice! ¡Esparadísimo el hombre! ¡Hay señal de alerta en el cajón de acero! ¡Oh, hijo, fuerza, que poderes! ¡Se vio el cajón de acá, a vuelta! ¡A vuelta, a vuelta! ¡Sí, vos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡A los dos, que trato! ¡Irón! ¡A los dos, que trato! ¡A los dos, que trato! ¡Vamos a ver! ¡China Morales! ¡Ai, la Matista! ¡Una Matista! ¡Romenta la Tona! ¡Enciende, señor! ¡En la cuenta! ¡Luchas! ¡Apete, lo llamo! ¡Apete, lo llamo! ¡Apete, lo escúchalo! ¡Tú lo tienes! ¡Ya se fue! ¡Encánchalo! ¡Hay no más! Vamos, pues, muchachos. Vamos, gente. El número cuatro se llama Amante de las Fuentes. Lo busca. Lo mire. Los que están arriba. ¡Apete, lo llamo! ¡Sí, señor! ¡Tengan cuidado! ¡Listo, César! ¡Mierda, brazos! ¡Mierda, brazos! ¡Mierda, brazos! ¡Vámonos! ¡Seguimos en el centro de la Luz de Cruzomar! ¡De puertas, temporadas! ¡Mierda, salgan las compuestas! ¡Ten corazón! ¡Ten corazón! ¡Ayúdenos! ¡Se perdió la primera! ¡Oiga! ¡Que está viniendo el terreno! ¡Que está viniendo la distancia! ¡Que está viniendo la distancia! ¡Fuerte, machado! ¡Oiga, se va a rezar! ¡Fuerte, poderoso! ¡Fuerte, poderoso! ¡Violento! ¡Mierda, salga uso! ¡Se prendió el terreno! ¡Mierda, no más! ¡Que bonito! ¡Por qué me aplaude, mi amor! ¡Pocho, macha! ¡Se va a traer, señor Asiores! ¡Se va a traer! ¡Pobbies, abogárbaros! ¡Pobre grande! ¡Pocho Apocado Sierra! ¡Qué noven! ¡Bien seguros, orgullo! ¡Bien seguros! ¡Abre, abre, con la madre! ¡Oye, no más! ¡Fuerte que corre! ¡Salió cortito a la vuelta! ¡Pache se levanta la venta! ¡Le metió la primera! ¡Le metió la segunda! ¡Le metió la tercera! ¡Cuidado! ¡De la cabeza! ¡Vamos a ver! ¡Atentos a la salida! ¡Quierro! ¡Listo! ¡Horta, campanales! ¡Luy, que mala leña necesito! ¡Que hierro, mugrecita! ¡Ocha, vaya vaya fiesta! ¡Viene la vuelta de este choro! ¡Que mala mude! ¡Que mala mude! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Soy los intonables del Chino Morales! ¡Dejamos a poner un poquito de la puerta! ¡Suscríbete a la puerta! ¡Anda Mal! ¡Anda Mal! ¡Échenle lazos señores! ¡Aquí quieren seguirándolo! ¡Y vayan descoltando el hilo! ¡El Papá Nocte está en el aire! Listo Iván el Terrible, puerta, suelta en la tiesta este solo, díganlo más Iván el Terrible, arriba, a una mano, domina las acciones, cuanta, suelta las manos, le diele, y busca el Cristo, ¡El aplauso! ¡Vamos a valla! ¡Se pierden en la polvalera! ¡Viva! ¡Ponta tierra y se llevan los aplausos! ¡El aplauso! ¡Sí, señor! ¡Bien, seguro, amigo! ¡Adelante, campeante! ¡Viene, llega, puerta! ¡Se abrió el infierno! ¡Aquí está la mujer, cita! ¡Que viene, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Se va a caer! ¡Que viene, vaya! ¡Que es jugada! ¡Viva! ¡Con los Quintamales! Muchísimas gracias, padrecito Que Dios los bendiga, gracias A mí del Padre, disfrutando una tarde agradable Con los donos indomables del Chino Morales Gracias, que Dios los bendiga A todos los amigos del Padre Gracias, que Dios los bendiga, gracias Gracias, que Dios los bendiga, muchachos Vámonos, nos regresamos hasta el sur de Puebla Gracias, música de banda El salario es tuyo, maestro, vámonos Gracias, que Dios los bendiga